¡Ah! ¡Veamos para qué sirve esto! Esa estatua se ha movido. Bueno, a ver qué pasa. ¡Ah, ya vivir para ver! ¡Qué complejidad! ¡Ah! 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 ¡Aha! ¡Aha! ¡Woooh! ¡Por un pelo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, creo que ha funcionado. Ven aquí. Voy. 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 ¿Qué daño me habría hecho? Voy. Voy. ¿De verdad? Voy. 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 Yo pienso ya lo había dicho antes. Ah. Creo que tienes razón. Ah. Casi fallo. Eh. 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 Esto tiene truco. Creo que lo tengo. Vale. Lo tengo. Ven aquí. Retirado. Ah. Ya suponía que faltaba uno. ¿Cómo lo sabes? Todo bien. Estadito. ¡Ah! Ya suponía que faltaba uno. ¡Ah! ¡Casi, fallo! Un poco más. ¡Por un pelo! ¡Ahí de fresco! Mira esto. ¿Qué te apuestas a que...? Te dije que era una llave. ¿Premio para la señora? A ver qué hace. ¿Qué pasa? ¿Una antigua rompecabezas hoy sala? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Claro! Voy a hacer un lancha. Me alegro de verte, Shiva. ¿Y ahora? Ahora giramos esta manivela y vemos qué pasa luego. ¿No será peligroso? Sabes que lo de cazar tesoros no es para alérgicos al peligro, ¿verdad? Ni lo de ser mercenaria. Pero cuando le quito la anilla a una granada, sé bien lo que va a pasar. Lo mío es mucho más divertido. ¿Lo has oído? ¿Lo notas? ¿Qué? 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 La leche. Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña. Y tú preocupada por girar esa palanca y morir. No está tan mal ir con la hija de un arqueólogo. Te lo pasarías bomba de pequeña, ¿no? Tuvo sus momentos. Aprendí mucho. El imperio Joisola le encantaba. Aunque le quitaba mucho tiempo. Yo, si voy en busca de tesoros, ya puedo sacarme algo. Claro. Yo no me arriesgo si no hay un buen cheque. Eso imaginaba. Como llevar un ejército. Una gran responsabilidad. Me sale solo. Mi padre se jubiló y me puse andando. ¿De un negocio familiar? La lié, pero bien. Pero ya lo sabrás. Tú y los hermanos Drake erais muy amigos. Sí, bueno. No es momento para eso. Y ahora, ¿dónde? Ese fuerte en el lecho del lago merece un vistazo. Y probablemente ese fuerte sobre las cataratas. Supongo que tendría que haber preguntado por los Drake antes de aceptar el trabajo. No hay mucho que contar. Conozco bastante a Nate. A Sam, no tanto. Apareció un buen día, como salido de la nada. Volvamos al coche. Ries. Ries. Ese fuerte en octuvio. Gracias por ver el video. 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 Me encantan los atajos. No hay que volver por donde vinimos. Te hubiera hecho esquivar las hachas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hora de irse. Hora de irse. Hora de irse.